Sabor a miel maestro Eso Vaya maestro Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí ¡Vaya! Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Sabor a miel Tiene tus labios Y como el bimbal son tus besos Pegajocito así es tu amor Sabor a miel Sabor a miel Tiene tus labios Y como el bimbal son tus besos Pegajocito así es tu amor Sabor a miel ¡Vaya! ¡Vaya! Y como suena esa bomba mi querido Che Y nos vamos a pagar cuerdas Nos vamos a pagar cuerdas Mi gente linda ¡Dice! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dale gusto! ¡Dale gusto! ¡Hey! Ya no quiero vivir en este Carpuela Porque lo que tenía se llevó el río Ya no quiero vivir en este Carpuela Porque lo que tenía se llevó el río Ya me voy, ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, ya me voy Al oriente voy a trabajar ¡Hey! ¡Vaya! Te dejo mi corazón Carpuela lindo Te juro que olvidarte yo no podría Tu nombre llevo grabado en mi pensamiento Y olvidarme de ti nunca podré Ya me voy, ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, ya me voy Al oriente voy a trabajar ¡Esa bomba, Jay! Y ahora mis nenas Ese pasito tum-tum Con amor Mi gente gozona Cuando vayas a bailar No te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar No te olvidarás de mí Porque tienes que marcar Este pasito tum-tum Porque tienes que marcar Este pasito tum-tum Pasito tum-tum Pasito tum-tum Pasito tum-tum Pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Pasito tum-tum ¡Vaya, mijo! Coja a su pareja Coja a su pareja Coja a su pareja Besito tum-tum Coja a su pareja Coja a su pareja Coja a su pareja Pasito tum-tum Póngase a meñar Póngase a bailar Póngase a gozar Pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Pasito tum-tum ¡Ay! Con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Y ese acordeo, Arturo Mora Llórale ese holder, llórale Bueno, y ahora con sabor a mi lindo Ecuador Porque no se puede olvidar lo que se quiere Los llevaré por siempre mi corazón, mi gente querida Y dice maestros ¡Vaya! ¡Ay no se puede! ¡Ay no se puede! ¡Ay no se puede! ¡Ay olvida lo que se quiere! ¡Ay olvida lo que se quiere! Ay no se puede, ay no se puede Ay porque cuando se quiere, ay porque cuando se quiere Cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Que vivan los padres del mundo Y a las mamacitas también Hay algún día entre su chozo Hay algún día entre su chozo Y entre lágrimas de amor Y entre lágrimas de amor Ay no se puede, ay no se puede Vendrás a mí pidiendo amor Vendrás a mí pidiendo amor Ay cuando ya no exista yo Ay cuando ya no exista yo Ay no se puede, ay no se puede Maestro Los queremos mucho, muchísimas gracias Qué placer me han dado Los dejo Pero mi corazón se queda en mis canciones Gracias Procorafina ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias Al Ecuador Latinoamérica